Hay unos índices que hemos traído de los cuadernos de la colección Nueva Cuba, los cuadernos 2 y 3, los índices van a estar disponibles, hay unas cuantas copias, las pondremos aquí luego para que las tengan ustedes, y unas pequeñas publicidades que se les va a dar aquí con respecto a eso. Bueno, sobre estos cuadernos ha dicho, se ha escrito ahora en cuaderno, en diario de Cuba, salió hace poco también un buen artículo, una buena reseña de José Praxariol, que curiosamente también esa reseña sobre estos cuadernos la ha sacado también Joanny Sánchez en Cuba, que se ha hablado de esto, que la bloguera Nuestra Vega lo tiene también, ha estado en Cuba. Y es curioso, al leer aquello, hay personas que hablan y que nos traen un comentario, si ustedes van a esos blogs, ven que hay personas que ponen su comentario, muchos de ellos no ponen su nombre, pero otros lo ponen. Pero uno que no había puesto el nombre, y tengo que comentarlo, porque tengo una nota aquí, que decía que, ¿para qué se mete este señor a hacer lo que está haciendo, si son los cubanos de Cuba los que tienen que resolver su asunto? Vuelvo otra vez, y esto, generalmente yo no hablo de esta política, pero, si no paramos de decir, son los cubanos de Cuba, son los cubanos de aquí los que tienen que resolver, nunca nos vamos a juntar. Son los cubanos de allá, son los cubanos de aquí los que todos, como una sola nación, tenemos que resolver nuestros problemas. Una nación, un grupo, los de allá, los de aquí. Pero es un poco aquello de decir que son los cubanos de allá los que tienen que resolver todo, los cubanos de aquí también, nada. Entonces, ese comentario está lleno de que lástima, ¿verdad? Que esto suceda, somos juntos los que tenemos que llevar a cabo esos cambios. Ahora voy a dejar, ¿verdad? Que en este momento pase a hablar de Humberto, directamente, nuestro colega, Marcos Antonio Ramos, que se va a dirigir a ustedes y va con varias cuartillas. Dice que no. Bueno, Marcos. Miembros de la Presidencia, colegas de la Academia y de otras instituciones culturales, señoras y señores, amigos todos. Es un privilegio, simplemente, por estar aquí, por acompañar a tan distinguida concurrencia, por honrar a quien merece toda honra, y por haber escuchado tantos comentarios tan atinados, tan correctos, descriptivos, de la obra de un gran compatriota. Agradezco especialmente al académico Badajoz por haber citado parte de un trabajo que publiqué hace unas horas en nuestro diario Las Américas, representado aquí por nuestro director, el doctor Horacio Aguirre. Son tantas las cosas que pudiéramos decir acerca del doctor Humberto López Morales, que si yo anuncio que voy a hablar de unas cuantas, ya sería suficiente para que ustedes se asusten. Porque es, tal vez, la persona de mayor ejecutoria, la persona que ha recibido las mayores distinciones, y el cubano que nos ha representado de una manera casi, pudiéramos decir, espectacular en los más altos niveles de la cultura. Cuando hablamos del académico Humberto López Morales, y ahora reconozco que está con nosotros también el académico Bernal Labrada, mi amigo, y tantos otros que llegaron desde el primer momento. Cuando hablamos del académico Humberto López Morales, estamos refiriéndonos a un académico de número, de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, y que además es correspondiente de la Real Academia Española. Pero bueno, los que hemos sido designados miembros de números de la norteamericana somos también correspondientes de la Real Academia Española. Pero en el caso de Humberto López Morales, tenemos que recordar que él es también correspondiente, no solo, y repito, de la Academia Española, de la Real Academia, sino de las Academias Chilena, Colombiana, Salvadoreña, Norteamericana, la nuestra, Paraguaya, Filipina y Dominicana, así como de entidades igualmente correspondientes, como la Nacional de Letras del Uruguay, de la de Letras de Argentina, Académico Honorario de la Academia Nicaragüense, de la Guatemala, de la Panameña, y pudiéramos continuar. Es decir, estamos hablando del académico por excelencia. Y estamos hablando de un ser humano excepcional que ha recibido con una humildad extraordinaria los más altos honores. Ningún otro compatriota ha recibido tantos grados de doctor honoris causa de universidades europeas. Y no solo de universidades europeas de la península ibérica, de las universidades españolas, sino de universidades situadas en diversas geografías del viejo mundo. Entre ellas, dentro de poco, recibirá la distinción de doctor honoris causa de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Ya pueden imaginarse ustedes de quién estamos hablando. Y a eso habría que añadir las sociedades, las academias, los premios, las condecoraciones. Me tomé la libertad de reproducir algunas de ellas en el diario Las Américas para preparar el camino para esta noche, para que algunos estuvieran conscientes de lo que nosotros debemos al doctor Humberto López Morales. Porque cada vez que él ha sido distinguido de esa manera, en cierta forma, está siendo reconocida la cultura cubana y la cultura de los cubanos exiliados. Muchas veces menospreciados en ciertos ambientes y en algunas geografías. El doctor Humberto López Morales es, en cierta manera, nuestro gran embajador al mundo grande de la cultura. Sin embargo, no hemos hecho lo suficiente por alentar, por respaldar y por reconocer a este querido compatriota. En esta noche, instituciones prestigiosas que han sido mencionadas se han dado cita para iniciar la ruta del reconocimiento lamentablemente tardío, pero inevitable, porque no podemos dejar a un lado este privilegio extraordinario de poder acompañar en su recorrido a favor nuestro por el mundo a acompañar, reconocer y honrar a quien tantas cosas merece. sería imposible hablar de los 54 libros escritos por don Humberto, de los premios recibidos, de las medallas, de los doctorados, de los profesorados, porque ha sido profesor visitante de universidades del más alto prestigio y no estoy hablando de una, de dos, de tres, de cuatro, estoy hablando de numerosas universidades, además de aquellas en que se ha desempeñado como profesor titular. Es grande el honor que se me ha concedido de hablar acerca del doctor Humberto López Morales. Yo agradezco a mi entrañable amigo el doctor Orlando Rosardi, como le decimos cariñosamente, Rodríguez Sardiñas, y no voy a continuar hablando de eso porque los Sardiñas y los Ramos tenemos por ahí para posiblemente ciertas conexiones familiares en la provincia de Matanzas, pero quiero añadir simplemente que no pudo haber sido escogido Orlando y en eso te felicito, mejor persona, mejor instrumento para hablar de la obra de don Humberto y gracias por haberme invitado a mí también. Me estoy refiriendo ahora a mi querido amigo Carlos Alberto Montaner. que también nos ha representado en tantos lugares y en tantos momentos, entre ellos momentos difíciles. Doctor Humberto López Morales, cuando nuestra herencia cultural cubana les reconozca públicamente, herencia cultural cubana estará realizando un acto de justicia y herencia cultural cubana como lo expresarán sus directivos, se está honrando al reconocerle a usted. A nombre del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, del cual formo parte, a nombre del doctor Gerardo Piña Rosales, director de la Academia Norteamericana de la Lengua Correspondiente de la Española, y en mi propio y modesto nombre, le felicito y me inclino humildemente ante su persona, ante su obra y ante su condición de cubano ejemplar y de figura de prestigio ilimitado en la cultura universal. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.